Una niña bien, se enamoró de un tipo como tú Ella cayó por tu romántica actitud Pero tú saldrías a la luz Katie Angel rompe llanto con firma y fidelidad Y osos a la recibe Y resultó que el príncipe no era fiel Contigo el karma sí se va a comprometer Papi no sabe que mami ya no va a regresar Por cosas pecaminosas Llorará pero volverá Se empoderará y saldrá como diosa Volverá a París pero irá sola No te necesita pa' una boda Papi no sabe que mami ya lo superará Y volverá como diosa